Pasé bien, un saludo muy cariñoso desde Nueva York. Oye, ¿quién aquí quiere ser esclavo? Yo quiero ser esclavo. O sea, los niños no dicen eso, ¿verdad? Cuando están en su kinder. Pero muchos de nosotros, bueno, pues estamos atados a ciertas cosas. Uno de ellos es la pornografía. Hoy en día vamos a hablar sobre la pornografía y la libertad. ¡Gracias! Pasé bien, bienvenidos de nuevo a Click con Corazón Puro. La palabra del Señor nos dice, si el Señor te hizo libre, en verdad eres libre. Y somos libres en el Señor. Amén. Amén. Alejandra, Omar, somos libres en Jesucristo, ¿verdad? Somos libres. Pero hay algo que está pasando en esta sociedad hoy en día, de que no nos está dejando ser libres. Y eso se llama la pornografía. La pornografía y la libertad es algo muy importante que tenemos que hablar hoy en día, porque, bueno, pues vicios hay en el mundo. Bajo la tierra no hay nada nuevo. Todos los pecados se han cometido, pero algo está pasando, algo se está cambiando. Omar, ¿cuál es tu experiencia? Si nos puedes iluminar de lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Ciertamente, padre, hay una gran verdad. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que uno ha encontrado son nuevas formas de hacer el mismo pecado. Es decir, las desviaciones sexuales, la perversión, todas estas cosas han existido. Y, si no me creen, lean la Biblia en cuántos ejemplos de estas perversiones, de estas cosas malas encontramos. Lo que ha sucedido ahora, en nuestros días, en nuestro tiempo, es por las redes sociales, por la manera en cómo nos comunicamos, estos pecados se han generalizado. Padre, y algo muy peligroso. Se están institucionalizando. Es decir, se están haciendo normales. Y uno de estos mayores pecados es la pornografía. La perversión de la sexualidad, del hecho conyugal, del encuentro de esposo y esposa en la intimidad, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ahora se ha sacado y se muestra a terceras personas. Y esto ha roto, tristemente, en muchos casos, las relaciones personales, padre. Sí, y Alejandra, esto nos afecta en la familia, ¿verdad? Muchas veces algunos dicen, bueno, pues eso no es nada, hombre, soy hombre. Pero también está ocurriendo más y más con las mujeres. Pero, ¿cómo esto nos afecta en la familia, Alejandra? Claro que sí, vuelve las relaciones demasiado tóxicas, porque el tema sigue siendo algo muy tabú. No se habla, es una adicción que, como es tan interna, trae esa vergüenza, ¿no? Que nadie se da cuenta, lo puede hacer escondidas en el cuarto de uno y, bueno, ya se va normalizando eso. Pero entre las mujeres, bueno, desde niñas, eso se va viendo tan como normal, ¿no? Al ver las novelas, que tal vez acompañando a la abuelita o algún familiar ahí están viendo telenovelas donde escenas tan provocativas es la normalidad y ven que la imagen de la mujer debe de ser así, ¿no? La sensualidad de la mujer siempre tan exhibida al mundo, ¿no? Y entonces eso se va viendo como que fuera normal. Y la verdad no es, porque eso te va alejando de tu verdadero ser. Eso va alejando de lo que realmente es tu dignidad como mujer. Y la niña que pueda ver esas imágenes se va creyendo que cuando ella sea adulta esto va a ser normal, ¿no? Y esto es muy problemático, claro, porque esto nos afecta en nuestra capacidad de hacer, bueno, pues de entrar en una familia, de poder regalarse como un ser humano, uno tiene que tenerse para regalarse, pero si hemos estado, bueno, pues este, viendo mucha pornografía, eso nos afecta. O sea, eso forma nuestra manera de pensar, eso forma nuestra memoria y no es fácil, este, dejarlo de un solo. Pero hay que hablar de esto, hay que hablar sobre el hecho de que, bueno, pues algo se tiene que cambiar porque esto está pasando más y más. Para los hombres, bueno, pues este, muchas veces dicen que, bueno, pues esto es cosa de hombre, esto es lo que yo hago, tengo necesidades. ¿Cuáles son los pensamientos hoy en día de los jóvenes en esta área? Y que personalmente me ha tocado varias veces tener que trabajar con estas situaciones. Ciertamente hay una falsa idea de la hombría. Muchas veces creemos que el ser hombre es hacer cosas que degradan nuestra dignidad como hombre. Y tristemente, cuando nosotros como hombres degradamos nuestra dignidad, a las primeras personas que ofendemos es a la mujer. La pornografía le da una falsa idea al hombre de que como soy bien macho, como soy bien hombre, tengo que ver estas imágenes porque si no soy hombre. Y es todo lo contrario, lo que está haciendo es que está esclavizándonos, nos está transformando literalmente en títeres, en muñecos de una adicción. Creo que el verdadero hombre, buscar una verdadera hombría debe de empezar por, no nada más respetarte, pero respetar a la mujer. La pornografía es una falta de respeto a la dignidad de la mujer. Tú como hombre debes de primero que nada entender de que, bueno, eres hijo de una mujer, tienes hermanas, probablemente vas a tener hijas. Entonces, ¿qué mejor regalo que les puedes hacer que decir no a esto para su dignidad, para su respeto, para prepararte? Y realmente preguntémonos, ¿qué es ser hombre? Ser hombre es buscar el bien y hacer el bien. Wow, definitivamente esto es algo muy importante. Y vamos en el segundo segmento a dar algunos pasos bien prácticos. Pero antes de eso, licenciada, hemos visto hoy en día, bueno, pues antes se sabía que las mujeres era diferente, ¿verdad? Ellas tenían las revistas, era algo leído, ¿verdad? Las novelas, ¿verdad? No era así tanto como algo tan gráfico, ¿verdad? Como la pornografía, como la conocemos hoy en día. Pero ahora se está cambiando un poco y ahora se está aumentando el número de mujeres que están viendo pornografía. Sí, padre. Bueno, es que también hay mucha presión social. Y como hemos dicho, la verdad, este es un medio que se hace tan fácilmente accesible al mundo entero. Es una industria demasiado, que hay mucha inversión en ella, demasiado dinero en ella, pero es gratis. Está al fingertips de todo el mundo, o sea, está ahí nomás. Al acceso del celular, al acceso de la computadora. La verdad que es tan accesible a las niñas. En cualquier programa que uno esté viendo ya te mandan imágenes así donde uno va viendo la sensualidad, todo tan provocativo, que hace que el ser humano realmente ya se vuelve un objeto. Las mujeres, como decía Omar, realmente se vuelve un objeto. Y entonces se va creando como que esta norma de que, bueno, ni modo, los tiempos van cambiando y hay que ir aceptando. Cuando no es la realidad, no debería ser así porque no es el respeto a la dignidad, ¿verdad? Como una mujer. Tal vez alguien que nos está viendo está luchando con la pornografía. Déjame decirles, hermano, hermana, hay esperanza. El Señor te puede perdonar. Hay misericordia. Lo importante es saber que uno se vuelve esclavo viendo esto. Tal vez eso ya lo sabes. Tal vez estás diciendo, sí, padre, lo reconozco. Me siento esclavo. ¿Qué hago? O tal vez uno no reconoce que es esclavo. Pero si uno no puede dejar de hacer esto, pues eso quiere decir que eso ya te tiene dominado. En el nombre de Cristo, decídate ahorita mismo de dejar ese vicio por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos o de tus futuros hijos, por el bien de tu esposo o esposa. Esto es algo importantísimo. No es normal. Y esto te vuelve esclavo. Es como un vicio. Es como una adicción. Como una adicción, como otras adicciones. Es una adicción, sí. Es una verdad, sí. Eso es lo que has visto en tu práctica. Es realmente una adicción. Actualmente es tres veces más adictivo que la heroína. Así que es demasiado adictivo. Distorsiona totalmente la cognición. Los pensamientos del ser humano totalmente lo revierte a ser un objeto. Eso sí. Y Alejandra, tú como psicóloga, bueno, pues, ¿qué hay de malo? Bueno, pues, sí, tengo una adicción. Pues, ni modo. ¿Es posible entrar en un matrimonio con una adicción? Bueno, ahí realmente hay que tener los ojos abiertos a la otra persona, a la pareja, porque al entrar en un matrimonio ya con adicción, estás esclavizando a la otra persona. Más bien te vas separando del real ser humano que puede ser tu pareja y lo vas objetivizando, ¿no? Más que lo que es por un ser humano. Entonces, te aleja del amor verdadero. Y Omar, no sé si le podrías dar un consejo a algún joven que tal vez está luchando con esto. Tal vez se siente incapaz de hacer un cambio. ¿Qué le podemos decir a este joven? Bueno, primero que nada, es una gran realidad y es como cualquier adicción. Hay que reconocer que es un problema. La pornografía no es normal. Empiízate por decir esto. Esto no es normal. Porque la primera gran mentira es normalizarlo. Es decir, bueno, aquí está, mis amigos me lo han mandado, abrí el email, abrí el correo, abrí el mensajito. Entonces, es normal. Todos mis amigos lo ven. Yo, ¿por qué no? Bueno, en primer lugar hay que admitir que esto es una anormalidad. Y como cualquier anormalidad, tenemos que aprender a trabajar con ello. ¿Cuáles son estos pasos? Bueno, de entrada reconocer que estás en un error y después empezar a tener un cierto valor. Empezar entonces a ser verdaderamente hombre. A decir, bueno, estoy lidiando con esto por hoy, por este instante voy a ser hombre y no lo voy a ver. Hoy quiero ser hombre. Muchas veces, ¿cuántas veces no ha pasado que nunca has dicho eso en tu vida? Yo quiero ser hombre hoy. Y la verdadera hombría es a veces decir no. Es detenerse, es alejarse. Entonces, hay que aprender a ser hombres. Yo los invito, jóvenes, sean hombres. Atrévanse a ser hombres en su vida. Van a ver que es un gran reto, pero con la ayuda de Dios, todo es posible. Todo es posible, todo es posible, pero no todo es fácil. Y tal vez hay alguien que está diciendo, sí, Omar, sí, padre, sí, yo quiero, ya he dicho eso, yo quiero ser hombre, pero soy débil, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a entrarle un poquito más a lo que estamos diciendo. Esto es algo muy importante. Es posible hacer un cambio, es posible ser libre en frente de este vicio de la pornografía, pero hay que educarse. Vamos a hablar un poquito más de esto después de esta breve pausa. Ya volveremos. No te vayas. Estamos aquí en Click con Corazón Puro. Paz y bien, bienvenidos de nuevo a Click con Corazón Puro. Hoy en día estamos hablando sobre algo muy importante. Queremos que todo lo que nos están viendo, que sean libres. Libres para amar al Señor tu Dios y libres para amar a tu prójimo, especialmente en tu matrimonio. Pero hay algunas cosas que sí impiden que uno se dé completamente. Y una de esas cosas es la pornografía. Muchas veces uno busca la pornografía buscando la intimidad. O sea, déjame explicarme. Uno quiere saber que él es amado, uno quiere sentirse amado y eso de vez en cuando se manifiesta en algunas maneras no apropiadas. Uno está buscando amor, pero uno lo hace de una manera no buena. Y la pornografía puede ser como una mentira que tiene suficiente de verdad para engañarte. O sea, no es amor y uno tal vez reconoce que no es bueno y aún así uno no puede desatarse de este vicio. Pero hay algo más que está pasando, ¿verdad Omar? Hay ciertas cosas que están pasando en el cerebro que, bueno, pues tenemos que educarnos, ¿verdad? Ciertamente, una de las principales causas por la cual la pornografía es tan adictiva es porque produce una serie de reacciones químicas, fisiológicas en nuestro cuerpo y que comienzan en nuestro cerebro. Cuando uno ve imágenes pornográficas, imágenes sensuales en televisión, uno suelta, segrega dos sustancias, adrenalina y dopamina. ¿Cuántos de ustedes no se han subido a la montaña rusa? Bueno, esa sensación de alegría, de euforia es la dopamina, es la adrenalina. Bueno, esta misma sustancia es segregada cuando uno ve imágenes sensuales, imágenes sexuales. Y uno, el cuerpo, se empieza a ser adicto a esta sensación. Entonces, ¿qué sucede? Que cada día tienes que ver más imágenes por periodos de tiempo más largos para satisfacer esta adicción que tristemente ya tu cuerpo empieza a necesitar. Ya no empiezas a funcionar bien, te tienes que encerrar, no vas a trabajar, no estudias bien, no te concentras, no puedes hablar con nadie. ¿Por qué? Porque estás adicto a esta sensación y es una sensación que tristemente nunca vas a satisfacer porque cada día vas a necesitar más. Entonces, definitivo, es una gran adicción porque produce reacciones químicas, fisiológicas en el cuerpo humano. Y padre, esto es muy peligroso porque estas cosas son escondidas, no se ve, pero tú sabes que están ahí. Por eso es tan importante reconocer que es una adicción y lo que produce en el cuerpo humano. Omar, esto es muy importante. Nosotros fuimos creados por Jesucristo, por Dios en su imagen y semejanza. Y escúcheme bien, Dios creó esta sensación de placer, ¿ok? Pero lo creó por algún propósito. Y cuando esa sensación es entregada al matrimonio, a tu esposo, a tu esposa, esto el Señor lo regala, esto el Señor es una bendición. Pero cuando se convierte en algo diferente, se puede convertirse en una adicción y uno se vuelve esclavo. Es una adicción como adicción cualquiera. Licenciada Alejandra, en tu experiencia como una consejera clínica, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, que es realmente, es una adicción. ¿Por qué? Porque es algo, es una adicción internalizada que crea mucha vergüenza a la persona, especialmente a las mujeres, ¿no? Con los hombres es algo que más se dice como que es lo normal, es algo de hombres, pero aunque no es así. Pero en las mujeres te va creando esa vergüenza, porque quizás esa falta de afecto, falta de cariño, que quizás esas niñas no aprendieron o alguien no les habló de cómo construir una relación realmente sana. Y ese don que nos ha dado Dios, ese regalo de Dios que es ser amadas en nuestra totalidad, no lo sabemos recibir. Al no saberlo recibir, la persona entonces busca otras maneras de cómo llenar esos vacíos que uno puede tener en el corazón. Y muchas veces se acude a este tipo de cosas, ¿no? Que va creando adicciones y bueno, como decíamos, es algo interno. Se lo guarda uno y te llena de vergüenza. Después de la vergüenza viene la culpa. Entonces eso va creando también demasiados conflictos de autoestima, te va alejando de la familia, de tus relaciones con tus amistades, con las personas más cercanas a ti. Es un sinnúmero de factores ahí realmente que va afectando la pornografía. Sí, es cierto, Alejandra. Muchas veces la adicción hacia la pornografía no tiene mucho que ver con lujuria y tiene más que ver con nuestra falta de afectividad, nuestra necesidad de ser amados. Y muchas veces uno cae en esto cuando uno está tratando de lidiar con algún problema, uno está enojado, uno se siente solo, o tuviste un pleito con la esposa, o te gritaron en el trabajo. Y es una forma de escaparse, ¿verdad, Omar? Es una gran realidad. Hay mucha gente, ojalá hubiera más gente que cuando tiene problemas y dificultades se va a caminar. Hay gente que decide sacar el estrés, los problemas y se me voy al parque y camino dos horas, me llevo a mi perrito y regreso y me siento mejor. Tristemente hay muchas personas que en vez de salir al parque se encierran en esta falsa realidad. ¿Por qué? Porque, de nuevo, volviendo a estas reacciones químicas, porque por un instante te hace feliz una felicidad falsa, una felicidad pasajera, una felicidad efímera. Entonces, por ese instante te sientes bien, te sientes alegre, te sientes feliz, pero inmediatamente sucede algo terrible que pasa con todas las adicciones. Inmediatamente de que subes a lo más alto de la adicción, la caída es triste y es dolorosa. Ya lo mencionaba Alejandra, tienes que lidiar entonces con la culpa porque sabes que no es la solución a esos problemas. De pronto tienes problemas personales, problemas financieros y has buscado este falso escape. Por un instante lo lograste, pero luego volviste a la realidad y padre, ya no nada más tienes el problema del dinero, ahora tienes el problema de la culpa de haber hecho este mal. Entonces, es una triste realidad buscar esto, esto no es ningún escape, por el contrario, nos esclaviza y al final del día, padre, Alejandra, nos da más problemas. Y honestamente, yo no sé ustedes, pero yo, pero los problemas que tengo ya son suficientes. No hay que echarle más al costal de lo que ya trae. Y recuerden, la confesión es muy poderosa, uno puede ser perdonado, no te canses de pedir perdón, como Papa Francisco nos dice, ¿verdad? El Señor nunca se cansa de mostrarnos misericordia, nosotros nos cansamos de pedírselo, así es que no se cansen de pedir misericordia al Señor. Yo como sacerdote, déjame decirles, yo, bueno, pues a cualquier momento estoy dispuesto de escuchar una confesión, ¿verdad? Muchas veces los jóvenes se acercan y me dicen, oye, padre, ¿me puedo confesar? ¡Claro que sí! ¡Véngase para acá! Porque yo reconozco que la lucha es algo difícil, pero la lucha también es allí donde uno aprende cómo orar. O sea, tal vez, tal vez esta lucha lo estás viviendo porque es a través de esto que vas a aprender cómo decir, yo soy un cristiano y estoy dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer para poder estar con el Señor. Así como Jacobo, ¿verdad? Cuando Jacobo se subió al monte de Peniel, ¿verdad? Él tenía que luchar con ese ángel, ¿verdad? Y eso simboliza nuestra lucha, ¿verdad? Para poder decir que yo, yo estoy dispuesto a buscar el Señor. Yo y mi casa seguiremos al Señor. Como dice la palabra en Josué, uno tiene que decidirse y afirmar que esto es algo que se tiene que hacer. Pero si es una adicción, escuchen lo que la licenciada Alejandra nos ha dicho, de que uno tiene que reconocerlo, ¿verdad? Uno tiene que decir, wow, esto es algo que yo tengo un problema y necesito ayuda. Alejandra, ¿algunas otras cosas que podemos sugerir a la gente que nos está viendo? Bueno, como cualquier otro problema, cualquier otra adicción, como usted dice, padre, ese es el primer paso. Al momento de admitirlo contigo mismo, decir, esto no está bien, esto no anda bien, uno lo sabe. Y entonces, en el momento de poder admitirlo, decir, hey, necesito ayuda y yo solo no lo voy a lograr. Entonces, porque esto, como es tan adictivo, realmente hay que buscar esa ayuda. La oración ayuda mucho, padre. El ayuno es muy importante porque va practicando esa manera de cómo controlar tus emociones, ¿no? Buscar otras maneras más efectivas, más saludables de controlar la presión, la angustia, alguna depresión que uno esté pasando. También hay que buscar ayuda, buscar en la comunidad, buscar gente que de verdad te vaya a apoyar. Tratar de hablar con las mujeres, con alguien de confidencia, una mujer que sea modelo para ti. Los hombres, hablar con un sacerdote sobre todo, que les pueda dar este tipo de apoyo y consejo de que sí hay esperanza, de que sí se puede. Y es muy importante también llevar todo un día a la vez. Hay que ponerse metas, pero si uno dice, ay no, pero esto ha sido una esclavitud de años. Bueno, decir, hoy en día no lo voy a hacer, solo por hoy no lo voy a hacer. Y ese mismo patrón se va ejercitando tanto que va a lograr controlar todo ese comportamiento de esa adicción y uno sí puede salir adelante. Eso creo yo, padre, y usted como sacerdote. Bueno, pues algo bien práctico. Si vas a cargar tu teléfono, póngalo en la cocina. Si tienes un laptop, déjalo en la sala. O sea, muchas veces las ocasiones es lo que provoca la tentación. Y si uno se atreve de hablar con un sacerdote y de pedir a ese sacerdote con experiencia y un sacerdote muy misericordioso, habla con él y dile, padre, ¿puedes ser mi confesor? Honestamente, estoy luchando con esto y necesito que alguien, ¿verdad?, sea mi confesor, porque ¿qué es lo que pasa? Si uno tiene solamente un confesor, entonces uno lo va a pensar dos veces, ¿verdad? Porque muchas veces buscamos de padre a padre un confesor aquí u otro confesor allá, porque no queremos que la gente se dé cuenta de que estamos luchando con algo. Pero es una lucha, pero siempre hay esperanza. Así es que no se reajen y vamos a seguir después de esta breve pausa con algún resumen de esta enseñanza. No se vayan, ya volveremos aquí en CLIC con Corazón Puro. ¡Pasí bien! Bienvenidos de nuevo a CLIC con Corazón Puro. Pues un saludo muy cariñoso a toda la gente que nos han mandado correos, que nos han mandado mensajes a través del Facebook. Por favor, envíanos tus mensajes. Y los grupos juveniles que están viendo este programa como un grupo, un saludo muy cariñoso. Esto es algo muy importante. Hemos estado hablando sobre la pornografía y la libertad. Mira, yo no quiero ser esclavo. Yo quiero ser libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Siempre cantamos de la libertad, ¿verdad? De que el Señor rompió las cadenas, ¿verdad? Pero hay ciertas otras cosas que tengo que recordar que la lucha es algo que uno tiene que iniciar. Es algo que el Señor te concede la gracia, pero uno tiene que poner su parte. Y parte de eso es que uno tiene que salirse de algunas situaciones, de evitar las ocasiones de pecado, de poner el teléfono al lado, ¿verdad? Para no caer en la tentación. Otra cosa, tu sexualidad es un regalo. Tu sexualidad es algo bueno y el placer que viene a través de la sexualidad tiene su contexto. Y cuando eso, bueno, pues uno lo abusa, eso se vuelve una adicción. Y esa adicción te vuelve a uno esclavo. Pero bueno, siempre hay esperanza porque el Señor, si Él te hizo libre, en verdad eres libre. Y ahora hemos llegado a los tres clics del día. Clic número uno. Sí se puede y hay esperanza. Si tienes este problema de adicción a la pornografía, recuerda, el primer paso es aceptarlo. Una vez que lo puedas aceptar, busca la ayuda. La puedes encontrar. Habla con un sacerdote. Habla con alguien en la comunidad que te pueda brindar ese apoyo. Y si es necesario, ayuda profesional. Ve a buscarla. Sí se puede. La oración, el ayuno, la confesión. Muy importante. Sí se puede. Clic número dos. La confesión, la oración y el ayuno. Esto es clave. Mira, si uno está luchando con eso, confiésate. No te preocupes. Nosotros los sacerdotes siempre confesamos a gente. Y es un gozo perdonar a la gente con el poder del Señor Jesús, ¿verdad? Porque a nosotros nos da más gusto de que estés perdonado que estés en pecado. Así es que atrévete, acércate la confesión. Clic número tres. Clic número tres. Esta es una lucha que la ganan los que huyen. Hay ocasiones, hay situaciones que requieren que el hombre más inteligente, el hombre más bravo, es el que salga corriendo. Hay cosas que no podemos controlar. Así que cuando lleguen esas situaciones, mejor que digan como en mi rancho, patitas, ¿pa qué te quiero? Amén. Amén. Bueno, pues es importantísimo que conozcamos la misericordia del Señor. El Señor está con nosotros. No importa lo que está pasando. El Señor nos quiere ser libres. Y no hay ninguna adicción bajo el sol que pueden pedir la misericordia del Señor. Así es que ánimo. Échale ganas. No se rajen. Vale la pena. Y aquí estamos con ustedes siempre. Mándanos tus correos. Mándanos tus mensajes. Mándanos las fotos de Instagram. A WhatsAppianos. Porque queremos estar en contacto. Porque tú nunca estás solo. Nunca. Y siempre estamos contigo aquí en Clic con Corazón Puro. Clic con Corazón Puro. Clic con Corazón Puro. Clic con Corazón Puro. Clic con Corazón Puro.